Hola, soy Marta Macías y continuando con la tercera clase es sobre las ventajas que nosotros tenemos al hacer realidad nuestros sueños. Cuando estamos siguiendo un objetivo o meta que nos hemos propuesto, es importante que organicemos la forma como vamos a tomar cartas en el asunto, cómo vamos a ir a gestionar, planear, a llevar a cabo todas estas ideas. No es simplemente llegar, tengo una idea y bueno, listo, vamos ya. No, hay que crear un camino idóneo que se refiere a descubrir los pasos a seguir teniendo en cuenta lo que conlleva alcanzar esa meta que deseamos. Cuando cocinamos algo y que se ve vistoso, elegante, delicioso, nos tomamos el tiempo de seleccionar los ingredientes, de mirar cómo los íbamos a cocinar, cómo los íbamos a servir. Por decir algo, nosotros en Colombia, si íbamos a hacer un sancocho, no podemos echar la papa, la yuca, el plátano y todo junto, porque cuando va a estar listo, entonces el plátano nos quedó duro y la papa se deshizo. Exactamente así sucede con nuestros sueldos. Tenemos que irlos llevando paso por paso para poder alcanzar realmente el deseo y el anhelo de verlo culminado de la mejor manera. Cuando queremos alcanzar la meta, es importante que tenemos claro qué queremos alcanzar y vamos a diseñar una estrategia, contar con toda la información referente a nuestra meta, de manera que conozcamos a ciencia cierta lo que deseamos para saber cómo abordamos las posibilidades, las dificultades, todas las cosas que se presenten en nuestro camino. Es ir actuando anticipadamente que nos suceda cualquier situación de esta. Al mismo tiempo, vamos graduando cada uno de los pasos. Empezamos de una forma quizás lenta, con calma y pausada y vamos acelerando el proceso dependiendo de los cambios que se vayan presentando en el camino. Debemos ir chequeando los resultados para ir motivándonos y viendo que, wow, primera meta cumplida, vamos para la otra. Excelente, ¿no? Eso es lo que nos va llenando a nosotros de más ansias, de hambre por ver realizado ese sueño. Después de que chequeamos nuestros resultados y vamos viendo las novedades y lo que tenemos que implementar y lo que tenemos que conservar y lo que vamos a cambiar. Entonces, en ese momentico, ya es el momento de entregarnos el cuerpo y alma a nuestro objetivo, ¿sí? De manera de que le entregamos todo el amor, la pasión, el cariño a todo eso que vamos a hacer para que los resultados a obtener sean basados en la energía que fluya positivamente de nosotros para poderlo entregar de la misma manera a otras personas que se van a beneficiar de lo que estamos realizando. La segunda parte dentro de esta clase va a ser un ejercicio, un ejercicio de práctica. Vamos a pensar, ¿sí? ¿Cómo sería esa meta? ¿Cómo me sentiría yo en el momento de que voy a empezar el proceso y cuando ya la haya alcanzado, que esté realizada, cómo me voy a sentir en ese momento? Visualizar, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos sentiríamos con los sacrificios, con las entregas, con lo que tendríamos que dar emocionalmente? ¿Cómo nos afectaría? Si sería una forma que nos mantendría activos, ¿sí? Todo el tiempo con esa energía de dar un paso más. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una hoja de papel la vamos a dividir por la mitad y vamos a escribir en un lado, mi meta a alcanzar es. Vas a colocar una descripción completa de todo lo que tú deseas alcanzar. En el otro ladito, ¿sí? Entonces, vamos a colocar otra lineecita, vamos a dividirla en dos partecitas. En el lado izquierdo vamos a escribir las posibles complicaciones o los obstáculos que se van a presentar en el camino cuando vaya hacia mi meta. Escribir todo lo que creas que puede pasar, ¿sí? Antes de alcanzar la meta. Hacen toda la lista de todas las cosas que se te ocurran. No omitan ninguna, porque nunca uno sabe que de pronto esa que omitiste, ¡guau! Esa era la que iba a suceder, ¿no? Entonces, al otro lado vas a escribir las soluciones que vas a encontrar para esas complicaciones o para esos pequeños obstáculos que te pudieran presentar. Enfrente de cada complicación vas a colocar una o dos soluciones. Escribes todas las soluciones que te ocurran. Busca las mejores soluciones. Si necesitas buscarla en internet, preguntarla, lo que sea, hacerlo, pero escribí todas las soluciones a cualquier problemática que se presente. Al final, pon esta tabla en un lugar visible donde puedas verlo cuantas veces sea necesario. Esto te ayudará a darte cuenta que tienes una cantidad de herramientas, un arsenal de soluciones anticipadas a cualquier obstáculo, ¿sí? Y que eso no te va a quitar las ganas de querer seguir avanzando e ir a conquistar aquel sueño. Ir por el gol, ir por tu meta. Después de haber llegado a todo este resumen, será un poco más fácil de enfrentarte a todos los nuevos cambios. Y vas a decir, claro que se puede, ¿sí? Y te vas a enfrentar con todo. Y dices, ese sueño era sueño hasta hoy, porque a partir de mañana va a ser realidad. Y recuerda, todas las cosas son posibles si creemos en nosotros, si creemos en todo lo que estamos realizando. Pero ante todo, si nuestra confianza está aferrada a Dios. Recuerda, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Feliz día. Bendiciones. Abrazos y besitos. Bendiciones.